Hoy es viernes 31 de mayo del 2013, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Derrumbe obstaculizó el tránsito vehicular a la altura del kilómetro 22 de la carretera Tarapoto-Yurimaguas desde las 9 de la noche de ayer hasta las 7 de la mañana de hoy. Maquinaria se estuvieron limpiando esta mañana. Motocarrista depravado violó a niña de 14 años luego de tomar sus servicios al salir de su centro educativo para dirigirse a su vivienda en Atumpampa. Conducta ejemplar. Cansada de ser golpeada por su conviviente en el asentamiento humano satélite, mujer lo abandona y lo denuncia. Mujer se recupera en clínica de Tarapoto luego de caerse de su moto al ser rosada por un ómnibus de la empresa Móvil Tours. Empresa no asume su responsabilidad. Se ejecuta violento desalojo en una vivienda de la cuadra 9 del Girón Grau en Tarapoto. Financiera puso en remate la casa por deuda impaga. Hoy se celebra el Día del No Fumador. En ese marco se llevó a cabo una marcha de sensibilización por las calles de Tarapoto y otras actividades en los centros educativos. Después de tantos años de gestión, al fin se vienen ejecutando los trabajos de electrificación de los asentamientos humanos de la parte alta de la banda de Chilcayo. A pesar de haber firmado el Pacto Ético de No Agresión, hoy amanecieron borradas las pintas a favor de la campaña de revocatoria del alcalde de Morales. Director de la UGEL San Martín invoca a los directores de las instituciones educativas a que velen para que la huelga de los trabajadores estatales no afecte las labores escolares. Todo esto y mucho más en la presente Jornada Informativa de Antares Televisión. Gracias. 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 Gracias.